Buenas tardes. Bien, muy buenas tardes a todas y todos los presentes. Para nosotros es un placer que estén todos acá en este primer seminario intersemestral que está organizando la Coordinación Académica del Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, MACDEL, de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Bien, el propósito de este seminario es ser una instancia académica de reflexión sobre un proceso importante que está llevando Chile, que es una redacción a un nuevo texto constitucional 2.0. Por lo tanto, el tema de la descentralización es importante y sobre todo la academia tiene mucho que aportar en esta materia. Tiene como título este seminario, el primero de la programación que se está llevando a cabo, el debate constitucional sobre la descentralización en Chile. Y para eso contamos con dos grandes expositores a los cuales voy a presentar. A mi lado derecho está la profesora Natalia Muñoz Chiu. Ella es abogada de la Universidad de Chile, posee un máster en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona, posee diplomados en estudios superiores especializados en filosofía política y en estudios superiores especializados en Derecho Público, ambos en la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomados en contratación moderna y tecnología de la información de la Universidad de Chile. Ella es actualmente presidenta del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, suplente de ministro de Tribunal Constitucional, también es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Es profesora de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y profesora de la Cátedra Marco Normativo del Programa Académico del Magister en Gestión y Desarrollo Regional y Local, MACDEL, de la Facultad de Gobierno. Su área de desarrollo es el Derecho Administrativo y Modernización del Estado. Profesora Natalia, muchas gracias por su participación en este evento. A mi lado izquierdo está el profesor Sergio Galilea Ocon, él es académico de la Universidad de Chile, es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, posee un magíster en Planificación de Desarrollo Urbano y Regional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como subsecretario de Obras Públicas, intendente de la Región Metropolitana, intendente de la Región de los Lagos, ministro de Bienes Nacionales, subsecretario general de la Presidencia y subsecretario de Vivienda y Urbanismo. En el periodo de la presidenta Michelle Bachelet fue nombrado Coordinador Nacional para la Reconstrucción tras los Incendios Forestales del año 2017. Actualmente es el director del Centro de Análisis de Políticas Públicas, CAP, de la Facultad de Gobierno y coordinador académico del Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, MACDEL. Entre sus áreas de desarrollo está la gestión de desastre y emergencia y la descentralización del país. Pues bien, en cuanto a lo que es la estructura de este seminario, nuestros expositores tendrán un tiempo máximo de 25 minutos, donde podrán dar sus ideas, su argumentación, ¿verdad? Y al finalizar la exposición se dará el espacio para una ronda de preguntas, comentarios, consultas, etc. Pues bien, para dar inicio entonces a este seminario, daré la presentación de apertura, comenzando que el proceso descentralizador ha sido un tema de preocupación a nivel nacional a lo largo de la historia, sin embargo se ha caracterizado por una cultura predominantemente centralista desde los albores de la República, que muchas veces se presenta como un gran desafío para avanzar en el desarrollo de los territorios. La OCDE afirma que Chile está entre los países más centralizados de la organización, junto a Grecia e Irlanda. En el año 2014, los gastos subnacionales gubernamentales en Chile representaron un 3% del PIB y un 13.1% de los gastos públicos, lo que contrasta con el promedio de la OCDE, que es de 16.6% y de un 42% respectivamente. Sin duda alguna, este proceso de impulsar la transferencia de poder decisional a los territorios ha implicado varios matices y discusiones legislativas materializados en proyectos y leyes de fortalecimiento regional, elección de gobernadores regionales, traspaso de competencias, servicios y programas, ley de rentas regionales, creación de un sistema de administración de áreas metropolitanas, fondos de convergencia para la equidad interregional, fortalecimiento institucional, y ahora último, en materia de descentralización fiscal, el proyecto de ley de regiones más fuertes, que sin duda alguna son elementos necesarios para fortalecer la democracia regional y local y potenciar la participación ciudadana. Estos elementos son gravitantes para tomar decisiones, sobre todo en las conducciones que el Estado, el sector privado y la sociedad civil deben articular esfuerzos para la configuración del territorio y sus gobiernos locales en materia de educación, salud, energía, movilidad y conectividad, infraestructura y equipamiento, justicia ambiental y cambio climático, alianza público-privada, entre otros que suponen relevancia de principios de coordinación y colaboración en la gestión territorial, transparencia, alta conducción pública, reconocimiento de la heterogeneidad de los territorios y la democracia. Finalmente, como diría el destacado y gran promotor de descentralización en Chile e Iberoamérica, Sergio Boasier, el territorio es una sociedad localizada con identidad territorial, siendo así animales cívicos, pero también animales territoriales, estableciendo que el territorio es un sistema abierto, dinámico y sujeto a transformaciones y que en su contribución, con una de sus grandes obras, teorías y metáforas sobre desarrollo territorial, intenta relevar la construcción de nuevos marcos de referencia o paradigmas del desarrollo del territorio para conferir racionalidad a los procesos sociales de intervención en los territorios míos, enfocándose en solucionar el conjunto de escenarios, el vuelo de una cometa, en una metáfora en cuanto al crecimiento endógeno y exógeno, y la mesoeconomía territorial como intervención entre personas e instituciones para un verdadero proyecto colectivo, social o político de desarrollo. Pues bien, profesora, iniciamos con usted en su presentación. Muchas gracias. Y también, profesora, asumen los convencionales electos para justamente de aquí, digamos, a fin de año, revisar este texto, hacerle cambios y luego someterlo a la ciudadanía. Tal como ya se señalaba, efectivamente en Chile siempre hemos tenido un país extremadamente centralizado. Esto tiene también que ver mucho y fue ocasionado también por la regulación que de la materia hacía la Constitución Política de 1980, que ha ido cambiando, variando, yendo hacia la descentralización, como vamos a ver en esta presentación. Sabemos, y todavía es así, pese a los esfuerzos que se han hecho en la materia, que una gran concentración de la población está en la región metropolitana. Sabemos también que, y esto ha sido parte, digamos, de lo que se ha desarrollado a propósito del índice de desarrollo humano, sabemos también que el centralismo que tiene esta manifestación legal que vamos a ir viendo a continuación, que el centralismo es una limitación y es un elemento que atenta o está en contra justamente de que haya un mayor desarrollo humano. Y tal como se decía hace un momento, este índice de desarrollo humano, el desarrollo, ha tenido este último tiempo una serie de elementos que lo están impactando. Vimos lo que fue la crisis del COVID, estamos actualmente en la crisis del cambio climático, del calentamiento global, de problemas con la naturaleza, la subsistencia de especies. Vamos nuevamente con el micrófono fijo. Entonces, tenemos problemas, como decíamos, con el medio ambiente y todo esto afecta efectivamente al desarrollo sostenible. Y luego, lo que ya se destacaba, es que tenemos, cuando uno ve el gasto público, que no es otro reflejo que donde el Estado pone el acento para el desarrollo de las políticas públicas, a través de aprobación de leyes como la ley de presupuesto, que dice quién va a gastar la plata que es política, de políticas públicas, vemos que mayoritariamente, en el caso nuestro, está asignado el gobierno central. Y vemos también que Chile está muy por debajo del promedio de la OCDE en estas materias. Luego, si vemos las nociones básicas de contexto, como ya les comentaba, centrándonos mucho en el aspecto normativo, imagino que el profesor Galilea luego desarrollará los otros elementos que son relevantes en esta materia, hay un primer tópico que tenemos que tener siempre presente, y es que todo lo que vamos a ver hoy, de cómo se está proponiendo la nueva regulación constitucional en la materia, pretende determinar cómo vamos a concebir, cómo vamos a pensar la organización de la administración, cómo vamos a repartir las competencias públicas, las vamos a concentrar en el gobierno central, o las vamos a concentrar en los gobiernos locales. Esa es un poco la idea. ¿Y qué es la organización administrativa? Es un conjunto de normas, Uno más. Pucha, lo probamos varias veces. Ahí estamos. Ya. Es un conjunto de normas y principios, según los cuales se estructura orgánicamente las unidades que componen el complejo administrativo. ¿Qué modalidades existen? Centralización y descentralización. Y muchos intermedios. Les adelanto desde ya que el proyecto de constitución, que era el anteproyecto que se está terminando de afinar en estos días, señala que Chile es un Estado unitario descentralizado. O sea, lo concibe como unitario, pero da un rol importante a la descentralización, como vamos a ver. Luego tenemos una serie de mecanismos, que son mecanismos del derecho administrativo, que permiten generar desconcentración, delegar facultades, abocarse. Todas estas son medidas que permiten dinamizar la administración, pero son técnicas muy limitadas. Lo relevante es, normativamente, atribuir mayores competencias a los gobiernos subnacionales, a los gobiernos regionales, a las municipalidades, entre otros gentes. Esa es la forma en que realmente uno puede finalmente generar un cambio más relevante en esta materia. Pasamos a la siguiente. Hay un principio que se llama el principio de la unidad de la administración. ¿Qué es lo que dijo en su minuto el artículo? ¿Probemos de nuevo? ¿Ahí funciona? Perfecto. Súper bien. Ya. A ver, ¿qué es lo que dice, o decía, la Constitución Política de 1980? El Estado de Chile es unitario. La administración del Estado será funcional y territorialmente descentralizada, o desconcentrada, en su caso, en conformidad a la ley. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional. Y el principio de la unidad de la administración implica que la administración en su conjunto es un todo orgánico que debe propender siempre a la unidad de acción. Estas ideas se mantienen en el proyecto que vamos a analizar al final de esta charla. Y de hecho, al establecerse estos distintos, estas distintas entidades que tienen facultades de administración, facultades normativas, facultades de gobierno, facultades políticas, que como vamos a ver, están distribuidas de manera inequitativa, efectivamente, se propende a través del reconocimiento de una serie de principios, como el de cooperación y el de colaboración, que todos estos entes se coordinen para un mejor uso de los recursos públicos, evitando la duplicidad de acción. Todas esas ideas que ya están en la actual normativa, que rige a las municipalidades y a los gobiernos regionales, se reconoce y se desarrolla, vamos a ver con algunos matices, en este anteproyecto de nueva constitución. Este anteproyecto es casi, es casi, casi la versión final, porque solamente se presentó un periodo de 24 horas para que se pudieran reponer indicaciones, y estas indicaciones fueron más por otros lados que por este. Por lo tanto, prácticamente estamos conversando sobre un proyecto que ya está casi, casi afinado. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo se organiza el territorio? Ya lo sabemos, tenemos una organización regional, una provincial, y una comunal. Esa, digamos, es la actual organización. Y vemos que efectivamente, aquí lo tenemos, hay un, hay funciones que están atribuidas a nivel regional, a nivel provincial, y a nivel comunal. Sabemos que este proceso de creación de regiones, ustedes bien lo saben, se creó la región de Ñuble, recientemente es un proceso que está en continuo cambio. Y ahí, ustedes recordarán que en la discusión constitucional previa, la que terminó en el texto que fue rechazado, uno de los temas que se debatió, o uno, algunos de los intereses que había sobre la mesa, era que se crearan nuevas regiones. Por ejemplo, Siloé, la Isla Grande, hace tiempo, que está planteando que quiere ser región, y está, digamos, en ese debate. Y vamos a ver que el nuevo proyecto es súper importante, quiero detenerme acá en un punto que es muy central. Hay materias cuya regulación se le entrega a la Constitución. Yo, por ejemplo, la creación de comunas y regiones va a corresponder a la Constitución. ¿Qué significa eso? Que yo para crear una nueva región, una nueva comuna, tengo que tener un quórum en el Congreso Nacional que es muy alto, que se bajó, a propósito, digamos, de todo este proceso de reforma constitucional, pero que igual sigue siendo alto. Mientras que si yo digo que esta materia se la voy a entregar a la ley, el quórum es mucho más bajo. Eso es un poco porque es relevante que yo le entregue algunas materias a la Constitución y que las regule en este proyecto de Constitución o que diga que lo va a regular la ley. ¿Por qué? Porque si en la próxima elección ahora tenemos un Senado que está muy equilibrado, uno podría decir 50 y 50, prácticamente, ¿ya? Obviamente esto tiene algún nivel de dispersión, pero estamos hablando con números, digamos, generales. Por lo tanto, actualmente la negociación está relativamente equilibrada dentro del Senado, pero si, por ejemplo, hubiese un cambio en la composición que desequilibrar este 50 y 50, evidentemente muchos de los temas que vamos a ver ahora que se entregan al legislador podrían sufrir cambios. ¿Por qué? Porque la Constitución le está encargando el desarrollo de esas materias al legislador. Reconoce principios generales, pero le entrega al legislador la regulación más específica. Entonces, no es menor a quien se le entrega la posibilidad de generar, digamos, nuevas entidades territoriales o cambiar las competencias que esas entidades territoriales tienen asignadas. Y luego tenemos una perspectiva histórica que se relaciona justamente con cómo se concibe el poder en la Constitución que nos rige. Y hay un primer punto que es relevante, que es una diferenciación que se hace en la actual Constitución entre la función de gobierno y la administración del Estado. ¿Qué es lo primero que nos dice la Constitución? Que el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República. Por eso se dice que nosotros tenemos un régimen presidencialista. ¿Ya? La autoridad del presidente se tiende a todo por cuanto tiene por objeto la conservación del orden público, estos súper tradicionales del año en Cuesco. La conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República de acuerdo a la Constitución y las leyes. Y luego esto se va a complementar con justamente la distribución del poder que se realiza en la Constitución. Y efectivamente no es lo mismo gobernar que administrar, ustedes bien lo saben. ¿Por qué? Porque hay una función que es propiamente política. Esto no es menor. ¿Por qué? Porque cuando se habla de descentralizar se concibe la descentralización como un conjunto de medidas que tienden a la descentralización política, administrativa y financiera. Y vamos a ver que esto se consagra con matices en este anteproyecto. Luego tenemos la función de administración que es ejecutar las políticas, planes y programas que ordena la Constitución y las leyes y vemos que en nuestro régimen presidencialista se unen estas funciones de gobierno y administración en la figura del presidente. Hay otros sistemas que separan estas dos funciones pero ya quedó claro a propósito digamos de los doce márgenes para el proceso constitucional que se va a mantener un sistema de un sistema muy similar al que tenemos actualmente. Luego tenemos también un desarrollo que ha habido respecto a los gobiernos regionales. Efectivamente tenemos un gran cambio que se gesta o se desarrolla en el año mil novecientos noventa y uno. ¿Qué era lo que decía la Constitución Política de mil novecientos ochenta? El Estado de Chile es unitario, su territorio sería en regiones, la ley propenderá a que su administración sea funcional y territorialmente descentralizada. Entonces el texto original de la Constitución del ochenta señalaba que para el gobierno y la administración interior del Estado el territorio sería en regiones y estas en provincias. Cada región tenía a su vez un intendente que formulaba políticas de desarrollo y que supervigilaba, coordinaba y fiscalizaba los servicios públicos. Y el intendente como ustedes recordarán en esa época tenía un gran una gran crítica que se hacía hacia esa institución porque lo designaba directamente el presidente de la república. También se establecía a nivel regional un consejo regional de desarrollo. Luego vemos que este proceso va teniendo ciertos cambios y justamente en el año mil novecientos noventa y uno se dice que el Estado chileno es unitario, su territorio sería en regiones, su administración será funcionalmente y territorialmente descentralizada o desconcentrada en su caso en conformidad a la ley y luego se introduce un segundo inciso en el año dos mil cinco que dice por eso esto es un desarrollo permanente hacia la descentralización que se ha producido por muchos cambios normativos. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo esto es muy importante y se repite en el proyecto lo vamos a ver pero ahora se otorgan facultades tributarias. Eso es uno de los cambios más importantes. Los órganos del Estado promoverán el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones provincias y comunas del territorio nacional. Bueno ¿qué sucede después de esta reforma del año noventa y uno? Ya dijimos que está el gobierno regional el consejo regional y el gobierno regional está compuesto por el intendente y por el consejo regional. Y luego tenemos el gran último conjunto de cambios. Aquí van a ver ustedes un montón de leyes pero muchas de ellas se refieren por ejemplo a prórrogas que hubo en razón del COVID ¿se acuerdan? Que se cambió la fecha de la elección de los gobernadores así que la verdad es que no es que hayan habido tantas leyes en relación a esta materia. ¿Y cuál fue uno de los grandes cambios? uno de los grandes cambios fue justamente que se permitió la elección directa del gobierno regional. Luego el gran problema que hubo y que sigue habiendo y vamos a ver que no se soluciona en el proyecto es que se creó una figura nueva que es el delegado presidencial regional que ha sido objeto de muchas críticas ¿por qué? Porque lo designa el presidente y se estima que en muchas oportunidades puede haber obviamente fenómenos políticos de divergencia entre quién es el gobernador y quién es el delegado presidencial y hay un problema también respecto de finalmente quién tiene la mayor cantidad de atribuciones reales porque por ejemplo los ministerios tienen a través de la seremia una presencia regional entonces no es menor quién se relaciona con el gobierno central que está representado por los seremis a nivel digamos de las distintas regiones del país ¿cuáles son las funciones del delegado presidencial? dirige las tareas de gobierno interior de la región vela por la tranquilidad del orden público el resguardo de personas y bienes requiere el auxilio de la fuerza pública conforme a la ley todo este tema de la seguridad que se ha venido discutiendo y que en este momento es como el paradigma al parecer el único objeto de nuestro debate lo que es bastante complejo efectivamente está radicado actualmente en una figura que no es aquella que recibió el respaldo de la ciudadanía en cada una de las regiones coordina justamente el delegado presidencial coordina fiscaliza y supervigila los servicios públicos o sea es él el que tiene en el fondo el contacto con la administración central con su expresión descentralizada que serían las seremia y también tiene las funciones que le encomiende la ley o que el presidente le dé ley el gobierno regional está constituido por el gobernador regional y el consejo regional o sea hay dos órganos que componen este gobierno regional cuáles son las funciones que tiene el gobierno regional y luego vamos a ver cómo esto se expresa en el nuevo proyecto esto es lo que tenemos actualmente vale hasta el día de hoy diseña las políticas planes y programas orienta el desarrollo territorial de la región elabora y aprueba el proyecto de presupuesto vista las normas de carácter general mantiene la relación permanente con el gobierno nacional y sus distintos organismos a fin de armonizar el ejercicio de su respectiva función y puede ejercer las funciones que le sean transferidas por el presidente de la república en qué consiste esta idea de la transferencia de competencia que vamos a ver que también está en la propuesta la ley orgánica constitucional respectiva determina la forma y el modo en que el presidente de la república transferirá a uno o más gobiernos regionales en carácter temporal o definitivo uno o más competencias de los ministerios y servicios públicos cuánto tiempo llevamos más o menos seis minutos estamos súper bien esto está regulado en una serie de artículos que en definitiva apuntan a profundizar la descentralización entregando más poder competencias y capacidades a la región base que quiero centrar la exposición en el proyecto actual para que ustedes salgan con la primicia porque este proyecto en realidad salió esta semana y como les comentaba van a ver o sea se venía discutiendo por las comisiones pero no teníamos y eso es lo que ahora sí tenemos no teníamos un texto que refundiera en un solo cuerpo todo lo que se estaba discutiendo por las subcomisiones y eso fue lo que estuvo disponible para todos nosotros el día marco justamente para dar curso a esta última parte del debate antes que tengamos el proyecto propiamente tal y por lo tanto este fenómeno de transferencia de competencias ciertamente ha ido dando origen a una serie de leyes normas etcétera que han ido generando nuevas atribuciones para los gobiernos regionales actualmente hay esta transferencia de competencias existe respecto a normas de ordenamiento territorial fomento productivo desarrollo social y cultural y ojo hay algo muy interesante también no sé si ustedes hay dos puntos que son muy claves en toda esta discusión respecto a la relación constitución leyes y demás cuerpos normativos en Chile nos rige un principio que es el principio de juridicidad eso significa y está reconocido también por supuesto en el proyecto eso significa que toda la actuación de los órganos públicos y su organización o sea la organización la forma la estructura que toma el órgano y sus competencias y sus atribuciones están determinadas por la ley o la constitución ese es el principio de la juridicidad en el fondo conforme a la constitución y las normas dictadas conforme a ello ¿qué significa esto? significa que existe un segundo elemento además de este principio de juridicidad que se llama el principio de supremacía constitucional por eso la discusión constitucional resulta ser tan relevante ¿por qué? porque cuando tengamos una nueva constitución en esta pirámide la constitución va a estar arriba ¿verdad? luego vamos a tener que revisar que todas las leyes estén de acuerdo con la constitución por lo tanto si la constitución establece algo distinto a la actual en el ámbito de los gobiernos subnacionales digamos gobiernos regionales municipalidades provincias va a significar que esas leyes van a tener que ser reformadas pero no solamente las leyes siempre se habla del principio de legalidad ¿por qué yo no ocupo la expresión principio de legalidad? porque nos lleva a todos a pensar en la ley pero resulta que actualmente la mayor cantidad de las normas que nos rigen no están en las leyes mucho menos en la constitución ¿dónde están? en el ejercicio de la potestad reglamentaria que tienen los órganos públicos que tiene el gobierno e incluso la mayoría de las leyes no surgen por iniciativa de los parlamentarios surgen también por iniciativa del gobierno pero se tramitan en el parlamento pero en esta escala normativa la parte más grande es la de abajo circulares instrucciones reglamentos decretos por ejemplo todo lo que nos regula en el ámbito tributario además del código tributario que es ley ¿dónde está? circulares etcétera 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 que emanan de servicios de impuestos intentes cuando uno por ejemplo litiga o se relaciona con la superintendencia yo fui 15 años funcionaria pública y después estuve 4 años en el sector privado y ahora soy jueza y soy profe o sea he estado en todos los roles posibles en esta nomenclatura ¿qué es lo que pasa cuando uno es parte por ejemplo de una superintendencia? uno ve que cuando te toca ver un asunto normativo la mayoría de las normas no están en los códigos respectivos o en las leyes respectivas ni en la constitución mucho menos están en las normas de carácter general obligatorias que dictan la superintendencia y que luego se juntan en compendios entonces cuando uno llega a la oficina te pasan un montón de libros que nunca más nadie los usó salvo los funcionarios y te pasan digamos esos libros que son todas las normas que rigen a ese servicio público a esa superintendencia que rigen la relación entre el órgano y los particulares que están sometidos a la fiscalización de sentida y eso pasa con todas las superintendencias la de pensiones la de salud ahora cuando entremos a la discusión de las ISAPRES van a aparecer varios tomos de instrucciones circulares y normas de carácter general emanadas de la superintendencia entonces hay muchas materias que se regulan a través de la potestad reglamentaria autónoma luego vamos a ver qué pasa con la potestad bueno no me voy a meter en ese tema ya porque estamos en otro tema pero en concreto tenemos entonces que siempre saber qué es lo que nos norma además que acuérdense que hay un principio que supone que uno conoce la ley ¿se acuerdan o no? y es imposible conocer la ley ¿por qué? porque está o las normas que nos rigen si te cursan una infracción sanitaria uno eventualmente podría haber leído el código sanitario alguna vez en su vida yo no lo he leído he leído pedacitos pero hay un montón de otras normas que es prácticamente imposible es muy difícil conocer todo el marco normativo que nos rige incluso en materia sectorializada esa es la realidad luego el consejo bueno ahora es un poco más fácil porque uno lo puede googlear pero pero digamos hace 20 años atrás era mucho más complejo el tema aún luego tenemos el consejo regional que también que también es parte de la actual nomenclatura de autoridades públicas que van a operar en el ámbito subnacional el consejo regional tiene una serie de funciones ¿qué puede hacer el gobierno regional actual perdón el consejo regional tiene puede celebrar convenios de programación programas con los ministerios pueden asociarse entre ellos pueden asociarse con empresas públicas y personas naturales o jurídicas vamos a ver que todo esto está reconocido también actualmente en el nuevo proyecto la verdad es que el nuevo proyecto mantiene en muchas partes como vamos a ver la actual regulación no es especialmente revolucionario salvo en algunos aspectos muy concretos ¿puede haber conflicto entre el gobernador y el delegado presidencial? por supuesto que sí no solamente en el fondo tiene que ver con muchos elementos de que están en la misma región son autoridades que son concurrentes hay conflictos de competencia y legitimación hay una situación del gobernador que es la figura electa frente a un delegado que es una figura designada si uno piensa que el gobernador fue el electo ¿quién? la ciudadanía ¿quién cree que manda en su región? el gobernador pero no es así y eso es un problema muy importante ¿por qué? porque los jefes de servicio y la seremia dependen de un funcionario designado ¿y quién es el que presta los servicios públicos? los servicios públicos los jefes de servicio por lo tanto ahí es donde está realmente el poder el poder y la relación con la ciudadanía la mayoría de las atribuciones del gobernador son compartidas con el consejo regional lo que no sucede para el delegado o sea eso también es muy relevante yo ahí tengo ideas divergentes a mí me tocó ver el traspaso de la figura del superintendente de valores y seguros que se transformó en la comisión para el mercado financiero o sea se transformó una autoridad unipersonal en una pluripersonal ¿cuál es el problema de que hayan autoridades unipersonales? como por ejemplo el contralor que si te toca la mala pata que esa autoridad es corrupta o que esa autoridad es negligente o incompetente vas a tener un órgano que se va a ir a la punta del cerro claro o por el contrario si tienes una persona como fue mi caso una persona bastante capaz no yo mi jefatura vas a ver que todo avanza muy rápido pero luego cuando tienes un órgano colegiado disminuyes el riesgo de que se vaya todo a la punta del cerro o por alguien muy incompetente o muy corrupto pero a la vez cada decisión tienes que negociarla conversarla llevarla a consejo discutirla y eso ralentiza la administración es una cosa por otra si me preguntan ¿cuál prefiero? no tengo idea porque he visto las dos funcionando bien o muy mal ¿ya? depende mucho de quien sea la autoridad unipersonal pero efectivamente cuando hay grupos por ejemplo ahora estoy en un tribunal que está compuesta por debería estar compuesto por 10 ministros ahora hay 8 más 2 efectivamente las decisiones se tienen que tomar por el colectivo y eso requiere un tiempo de conversación que efectivamente es bueno es bueno porque da mayor seguridad pero es malo porque ralentiza también las definiciones entonces que haya posibilidad de choque entre el delegado y el gobernador es algo perfectamente posible ¿y cuándo va a ser más común que existan esos choques? cuando representan tendencias políticas muy diversas muy divergentes y eso es muy probable que pase acuérdense que estamos en el famoso lo que algunos han denominado el péndulo o sea puede ser que tengamos tengamos que se yo en una misma zona un delegado presidencial que sea no sé comunista por el gobierno y puedas tener un gobernador electo que sea republicano los dos extremos posibles bueno puede que hayan más extremos pero por ahora estamos ahí ¿ya? ¿qué es lo que se se va a dar entonces? ¿cuáles son los desafíos pendientes? que ya no son tan pendientes porque nos queda ¿cuánto? un par de meses para definir esta materia necesitamos que haya compatibilidad y equilibrio entre las figuras del gobernador y el delegado vamos a ver que se mantiene un símil del delegado pese a todas las críticas tiene que haber una transferencia o mayor transferencia de competencias desde el gobierno central y regional y tenemos también un problema en Chile que es muy complejo me tocó uno hace un proyecto de ley se supone que hay muchos órganos autónomos ¿cierto? con autonomía legal incluso con autonomía constitucional podríamos decir que los ministros los subsecretarios tienen poder pero hay alguien que tiene el poder sobre el poder cuando uno llega con un proyecto de ley tiene que presentárselo a la DIPRES para que la DIPRES vea en el fondo te dé el visto bueno respecto al ámbito presupuestario por lo tanto cada vez que uno quiere impulsar una materia hay que hacer una mesa de trabajo con DIPRES para poder llevar a cabo ni siquiera para 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 presentar ni siquiera para tramitar una ley que ya está sobre la mesa que ya está aprobada sino que para presentar un proyecto de ley hay que generar primero toda una un trabajo previo que mida el impacto presupuestario que tendría la aprobación de esa ley y eso también ralentiza enormemente el proceso legislativo pero también previene o logra que haya cierto nivel de responsabilidad fiscal es una por otra siempre en este tipo de materia y como pasamos de 6 a 22 ya chuta ya no entonces vámonos a lo que tenemos ahora por favor ya en esto estamos en este minuto déjenme avanzar en que estamos en este minuto estamos exactamente aquí este es el proyecto que hay ahora que nos dice el estado unitario y descentralizado eso es lo que definió la comisión de expertas y expertos y es probable que quede tal cual el artículo 7 nos dice el estado de chile es unitario descentralizado de conformidad a la constitución y a la ley su propósito es promover el desarrollo nacional regional y local asegurando la coordinación entre los distintos niveles el principio de coordinación va a tener un desarrollo muy importante los gobiernos regionales y comunales serán autónomos para la gestión de sus asuntos en el ejercicio de las competencias se promueve el fortalecimiento de la descentralización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones qué cosas hay novedosas acá vámonos directo al al meollo del asunto se mantiene la organización territorial el territorio de la república se organiza territorialmente en regiones provincias comunas y territorios especiales ya hay territorios especiales lo que pasa es que ahora la constitución se refiere directamente a ellos los gobiernos los gobiernos regionales y gobiernos locales o las municipalidades cuentan con las atribuciones necesarias para cumplir cabalmente con sus fines en los términos establecidos por la constitución y la ley me voy a fijar mejor en la pantalla porque si voy a doble pantalla mis tres minutos los voy a aprovechar menos temas importantes fíjense ustedes esto es súper importante este es el capítulo sexto este es el capítulo que ustedes tienen que mirar ¿ya? la creación supresión delimitación y denominación de regiones provincias y comunes así como la fijación de las capitales es materia de ley o sea Chiloé y otros actores regionales que quieren ser región van a empezar ahora en el congreso a tratar de que se les dé este reconocimiento y se dice que se van a tomar en cuenta antecedentes históricos sociales geográficos culturales para ver digamos estas posibles ideas de cambios territoriales luego esto es súper interesante miren esto con todo las regiones se crean eliminan fusionan dividen o limitan en razón de las características físicas y ambientales de su territorio pero luego nos van a decir que en cada región dos o más comunas van a poder constituir un área metropolitana conforme a los requisitos y criterios que determine la ley o sea nuevamente va a haber una discusión en el congreso respecto a cuáles van a ser estos requisitos para que se puedan constituir justamente estas áreas metropolitanas ¿qué les parece? hay comunas muy chiquitas que podrían estar interesadas justamente en tener esta nueva estructura luego miren ustedes el estado promoverá no dice estará obligado promoverá es un verbo que es porque acuérdense que uno puede litigar estas materias ir a tribunales el estado por eso van a ver muchos verbos medios promoverá atenderá intentará contribuirá incentivará en fin la integración armónica y desarrollo sostenible entre los diversos gobiernos regionales y locales habrán mecanismos pero nuevamente a la ley de solidaridad y equidad otra cosa interesante se reconoce la heterogeneidad del territorio es deber del estado considerar estas realidades territoriales en el diseño de las políticas públicas y para las transferencias de competencias y recursos y esto es muy interesante también la ley porque es novedoso la ley establecerá mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en esta constitución es de las pocas menciones que quedaron o sea que hay actualmente desapareció el tema indígena del proyecto los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en esta constitución en las regiones y comunas y especialmente en aquellas con presencia significativa de población pertenecientes a ellos luego esto esto es súper importante este no lo olviden por favor el 117 la ley priorizará que las funciones públicas sean radicadas nuevamente es un verbo débil vamos a ver qué es priorizar priorizará que las funciones públicas sean radicadas en el gobierno local sobre el regional y en este último sobre el nacional eso nos está diciendo que quiere fortalecer efectivamente que la mayor cantidad de competencias sean transferidas y radicadas en los gobiernos territoriales esto quedó muy chiquito si si nuevamente va a haber una discusión ahí y si te no un par no más me queda poquito miren qué principios son importantes coordinación y asociatividad o sea queremos que estas entidades territoriales se asocien cooperen entre ellas ¿por qué? para un mejor uso de los recursos públicos la ley ojo este proyecto si nos hace felices a los administrativistas ¿por qué? porque hay un montón de temas de derechos administrativos ¿ya? que también son aplicables por supuesto a los gobiernos territoriales pero que esos objetos serían objetos como de tres carlas más entonces por eso no nos podemos referir a ellos pero hay cosas muy interesantes también para que ustedes los puedan revisar respecto a los principios por ejemplo que rigen a todos los órganos públicos y por supuesto también a los gobiernos subnacionales la ley deberá establecer la forma y modo en que se transferirán las competencias ahora otra cosa súper importante pero que ahora no la encuentro déjenme buscarlo es que se dice que esto es muy importante el gobierno regional ejerce funciones de gobierno y administración algunos habrían preferido que dijera de gobierno de políticas etcétera pero se entiende que se las está traspasando y se las está reconociendo luego hay una parte que era muy importante bueno no esto ya lo saben ustedes uno se puede asociar con personas naturales o jurídicas para desarrollar actividades a nivel territorial también sabemos que los municipios se pueden asociar en Chello los gobiernos regionales se pueden asociar en Chello eso está en la ley y es coherente con la constitución con este proyecto porque habla de la cooperación y habla de la coordinación por lo tanto está dentro del marco no hay un cambio en esa materia los gobiernos regionales son fiscalizados por sus propios órganos de control interno y por los organismos que tengan tal atribución por mandato de la constitución y será supervisado por la Contraloría General de la República de conformidad a la ley esto es súper importante el tema del control ¿por qué? porque se establece en la constitución en el proyecto un montón de normas para tratar de mejorar la temática asociada a la prioridad administrativa hay una parte súper importante pero ahora no la encuentro que se refiere a que el Estado deberá transferir los recursos necesarios para que los gobiernos regionales y las municipalidades puedan llevar a cabo aquellas competencias que les están traspasando eso va a ser objeto de litigio sí o sí ya y ahí esperamos esta litigio no, broma no sabemos que nos depara el destino pero el gobierno regional el gobierno local no nos vamos a ir a las atribuciones y las competencias véanlas por supuesto en el texto me imagino que muy pronto cuando tengamos el texto final van a salir comparados atribuciones de ahora o sea atribuciones actuales atribuciones que proponen el texto eso es lo que todos esperamos que haya pronto súper importante las municipalidades tienen atribuciones normativas financieras fiscalizadoras de coordinación de complementariedad con la acción del gobierno regional y nacional muchos temas que ya estaban asentados en la doctrina y en la práctica o en la jurisprudencia van a quedar establecidas constitucionalmente pero hay otro tema que me interesaba comentar les voy a saltarme esto les voy a dejar el PPT ya se los dejé de hecho consagra los territorios especiales aquí había una demanda de la Antártida de ser territorio especial pero no resultó por ahora vamos a ver qué dicen los republicanos sobre el punto no, broma está Rapa Nui y el archipiélago de Juan Fernández que sí se van a considerar como territorios especiales y actualmente lo son pero obviamente ahora si uno quisiera quitarles el carácter del territorio especial tendría que modificar la constitución ¿ya? luego súper importante bueno esta es la figura que se mantiene fíjense el 133 existirán representantes de presidente de la república en las diversas regiones y provincias que serán designados por este cuyas atribuciones serán determinadas por ley institucional el representante presidente de la república en la región ejercerá la coordinación supervigilancia y fiscalización de los organismos públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa o sea de los servicios públicos mantiene con otro nombre el nombre de representante la idea del delegado presidencial y esto es súper importante pero no lo alcanzamos a ver se establece una serie de normas de descentralización fiscal eso no está eso es novedoso descentralización fiscal hay mecanismos instrumentos y fondos que van a asegurar la compensación económica interterritorial de las transferencias fiscales a los gobiernos subnacionales van a haber mecanismos de financiamiento basal para los gobiernos subnacionales o sea esto sí que es importante fíjense ustedes esto también es tremendamente relevante anótenlo 135 todos los que representen a gobiernos regionales o locales acá la ley de presupuesto deberá propender otro verbo débil pero bueno algo es algo a que progresivamente una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos regionales o locales o sea quitarles fondos al gobierno central y llevarlos a los gobiernos territoriales quiere que haya transferencia de recursos quiere que haya creación eso era lo importante que yo les decía toda creación amplia zona traspaso competencia a gobiernos regionales y locales deberá contemplar la asistencia técnica el personal y financiamiento suficiente y oportuno para su adecuado ejercicio no se transfieren más competencias sin recursos relevantísimo muy relevante porque está en la constitución y luego hay otro tema ahí que se pueden contratar en préstiles pero es realmente un detalle y finalmente se va a decir que esto no tiene nada que ver con descentralización fiscal esto lo tienen que cambiar de lugar pero está por ahora en la descentralización fiscal y lo digo porque tiene que ver con lo que hago yo ahora la corte constitucional resolverán conformidad a esta constitución las contiendas de competencia que puedan suscitarse entre las autoridades nacionales regionales provinciales y comunales bueno muchas gracias espero que hayamos logrado destacar los elementos principales sí perfecto bien muchas gracias profesora Natalia por su gran exposición muy relevante sobre todo en lo que está actualmente la redacción del texto y lo que posiblemente va a llegar a ser después ver la comisión de admisibilidad respetando estos 12 marcos estos 12 acuerdos así que va a ser bastante interesante también poder ver y visualizar esa doble entrada lo que está y lo que se está reescribiendo pues bien dejamos ahora al profesor Sergio Galilea para que también nos dé su exposición profesor bueno muchas gracias muchas gracias Natalia por tu completísima información por la perspectiva y el análisis que he anotado acá ojo para todos ustedes el 117 el 119 y el 135 según va un torpedo para tener claro alguna disposición de hecho evidente que tenemos bueno introducción el nuevo contexto político suponiendo que el 7 de mayo pasó algo que yo pienso que pasó algo acá está el pensamiento republicano sobre la descentralización en una página en blanco nunca ha habido un planteamiento siquiera y vamos a tener un número muy importante de consejeros constitucionales que tienen ese origen uno podría probablemente pensar de que el pensamiento de los denominados mal denominados republicanos tiene que ver muchísimo con el estado unitario a ultranza y por tanto hay una visión de desconfianza muy fuerte sobre los gobiernos subnacionales esa es lo que ha sido más bien su trayectoria e incluso pudieran algún día albergar la idea de que el modelo de la descentralización de la CONARA de la denominada descentralización décadas después ni siquiera estaba el concepto fue el ejercicio de un modelo de control territorial o de control social territorial o sea no hay idea alguna del pensamiento republicano que pueda tener esta visión sin lugar a dudas que estamos a lo menos con ciertos grados de incertidumbre hay alguna certidumbre sin embargo ya nadie más habla del estado regional de Chile nadie más habla de territorios indígenas constituidos como gobiernos subnacionales cada vez que se dice autonomía siempre se dice autonomía en el margen de las competencias propias y por tanto no hay autonomía y finalmente creo que hay dos elementos de contexto que son importantes desde el punto de vista como académico podríamos decir en nuestro debate universitario en la universidad católica el cual el gobierno escribió un texto de descentralización en Chile propuesta para nueva constitución muy recientemente y un conjunto de animadores de la descentralización en el Chile descentralizado escribieron también un texto y uno lo que puede observar es que hay un grado de consenso académico de acuerdo principal en materia académica que releva el tema de la descentralización que releva la autonomía de la autonomía relativa la autonomía en las competencias específicas de los gobiernos regionales municipales sobre todo de los municipales que implica dar un salto formal porque incluso después de la 19.175 que es la ley más importante que podemos rescatar en esta materia lo que quedo pendiente es que solo se habla de administraciones municipales y no de gobiernos municipales entonces al parecer el gran paso adelante es la constitución de la idea del gobierno municipal creo que en ese sentido hay un consenso importante y significativo en el plano académico entonces vamos a tener una situación de algún modo paradójica que es que la comisión de experto convertida a partir del 8 de mayo en la madrugada en la comisión más progresista reformista y revolucionaria que recuerda la humanidad se ha generado un grado de consenso importante y significativo a pesar de que este consenso deriva a la ley una cantidad muy importante de materia no es explícito que es la crítica principal que yo le hago en terminar con la representación del delegado presidencial como se le llame que constituye sigue siendo la piedra angular la piedra en el zapato del proceso de la sentencia institucional más importante y se ha ido recuperando la idea de la 19.175 a mi me tocó con Arturo Elwin con Florencio Ceballos con un conjunto de otras grandes personas Ricardo Jordán Juan Cabada Florencio y a la hombre profesor Ceballos participan y sobre todo Francisco Fernández y en tres meses nosotros hicimos el proyecto de ley y como había un acuerdo político suscrito en el parlamento esto se despachó bastante rápidamente especialmente en la comisión especializada del senado donde estaba Carmen Frey Laura Soto y Sergio Fernández a la Sazón senador designado eso es el tema de contexto de contexto político en el que necesariamente tenemos que analizar lo que hagamos primer punto son ocho puntos como saben mis estudiantes aprovecho de saludar a los 34 que están online hoy día y que complementan las sesiones que estamos primero recordar que la descentralización es un proceso necesario para Chile independientemente de que sea una demanda de los territorios o sea el desarrollo del país requiere descentralización no es por Chañaral no es por no el país requiere ser descentralizado cuando la OCDE nos puso como requisito nos dijo que éramos buenos en grandes cantidad de materia y éramos malos en varias otras éramos muy desiguales socialmente éramos primitivos en materia medioambiental a pesar del enorme esfuerzo que hizo para ponerse justo en la raya nuestro acá profesor Rodrigo Gaña en su oportunidad recogiendo esas observaciones en su enorme trabajo en la CONAMA y nos dijo esto es lo más centralizado que hemos visto en la vida y si ustedes no se descentralizan no se le han desarrollado tuvo que venir la despensa de afuera el país requiere descentralización no Temuco el país esto va a desarrollar después formas de desarrollo territorial local muy importante y pensemos hay cuatro desafíos país que son de la mayor importancia el desafío de la diversificación productiva hoy día de la diversificación productiva y sustentable es todo un capítulo el país está enfrentando unos desafíos poderosísimos en el campo del hidrógeno verde las plantas oceánicas del agua la nueva diversificación energética eólica y solar eso puede dar lugar a una nueva economía a una estructura exportadora del país bueno esa enorme tarea nacional requiere descentralización el país sigue teniendo un pendiente social que se ha agudizado muchísimo después de la pandemia especialmente con nuestras mujeres jefas abogales por lo que ha ocurrido en el mercado laboral con las carencias sociales hemos retrocedido en muchos aspectos por la pandemia y por la recesión posterior y ese desafío social como en su oportunidad mi irán y querido amigo Mario Sandón hizo cuando definió el Chile solidario y trabajó en eso es algo que tiene muchísimo que ver con lo territorial con el sentido de particularidad entonces la gran tarea social del país no solo la tarea productiva es una tarea vinculada a la descentralización por otra parte la tarea de modernización del Estado es una tarea extremadamente urgente y fundamental que supone al menos adquirirse al principio de que ojalá todo lo que puede ser enfrentado y solucionado en el lugar se enfrente y solucione del lugar ese principio de sentido común un principio extremadamente importante para modernizar la acción pública en un país enfermo de centralismo buroacreditación y hiper institucionalizado no hay tema relevante en que no haya unas cinco instituciones en el país dedicadas a lo mismo y por último el fortalecimiento democrático si nosotros pensamos que la democracia para no tener más sorpresa siete de mayo requiere una fortaleza organizativa territorial y eso tiene muchísimo que ver con el municipio entonces hay un principio de participación ciudadana que le es caro a la descentralización por estas cuatro razones poderosas la descentralización es indispensable en los territorios sea en regiones o comunas se dan se da el criterio de la especificidad el criterio de la particularidad y basta ver el informe del tiempo en la noche en los noticieros no el de CNN que dura como media hora y que muestran estas catedrales de mármol y no sé qué más el informe del tiempo más sucinto y tú te das cuenta que Chile son por lo menos climáticamente cuatro Chiles distintos entonces es evidente que el principio de particularidad territorial es un principio que tiene que ver con las características nuestras y por último la categoría territorial es una categoría interministerial interagencial pública es decir está en el nudo en el centro del esfuerzo supracompartimentación que debe ser el modelo de gestión pública a desarrollar en el futuro nuestro si es que queremos tener un sistema de gestión pública importante si lo anterior fue uno romano ahora dos romanos yo diría que el texto no sé si volvemos atrás algunos antes del 117 cuando estaban los dos las dos afirmaciones iniciales de la comisión de expertos el artículo 7 el artículo 7 creo que el artículo 7 mientras tú lo buscas yo termino la exposición yo yo creo que acá se dijo algo acá lo en fin cada letra puede ser importante hablan en el texto constitucional no en las remisiones hablan de unitario y descentralizado siempre se habló del del el estado unitario descentralizado pero acá se habla de unitario y descentralizado yo no sé si será para peor o para mejor pero finalmente es unitario y descentralizado acá hay una una la conjunción y es muy importante en esto su propósito es la promoción o sea la tarea etcétera como de algún modo en el principio de economicidad constitucional de la de la comisión de expertos ellos remiten a la constitución misma o a la ley y una cantidad de otros aspectos con esta remisión de la constitución escribiendo la constitución significa en algunos artículos posteriores como los que se señalaron sobre todo con énfasis en el 117 119 y 135 ahí hay una pero en definitiva el 2 del artículo 7 es en mi opinión el punto más relevante de todo los gobiernos regionales y comunales serán autónomos para la gestión de sus asuntos en ejercicio de las competencias en la forma que determina esta propia constitución y la ley en el sentido de generar el desarrollo equitativo solidario hace una cierta referencia a lo territorial y a lo social desde ese punto de vista uno dice va a haber amparo constitucional para cuestiones como los fondos de compensación territorial como para el desarrollo de zonas aisladas como para el desarrollo de la ruralidad etcétera todo eso tiene amparo constitucional bajo esta normativa a mí estos dos artículos me dejan extremadamente conforme no lo quiero decir mucho para no despertar a los republicanos pero en general uno podría pensar de que esto constituye un avance es un avance respecto a nuestra historia descentralizadora porque debemos reconocer que nuestra historia descentralizadora es pausada débil incierta y tutelada o sea lo único que no me gusta de la descentralización chilena es su manera de ser si no fuera por su manera de ser sería magnífica es decir hemos tenido una descentralización de tono menor y la verdad es que no hay seminario internacional en el cual uno hace exposición sobre la asesor chilena en que la gente mira con cara de que no entiende mucho que esto se llame descentralización sobre todo cuando de repente uno tiene que empezar a explicar que ahora existen alguaciles centrales que es el nombre que yo le he dado últimamente a los delegados presidenciales ya no solo hay un tutelaje del sistema sino que el policía está presente ahí y tiene que ver con todos los sectores entonces creo que el avance fundamental es que de algún modo que a veces remitiendo a la ley o no se habla de la coexistencia de gobiernos central gobiernos regional gobiernos municipales y este régimen de coexistencia supone la existencia de cooperación y supone la no existencia del tutelaje y creo que ese ese punto que es explícitamente el 119 es probablemente el más recuperable de la propuesta de los expertos revolucionarios entonces yo creo que evidentemente el texto no no especifica las competencias sustanciales en en la constitución de los gobernadores subnacionales las remite eh a la ley pero creo que en ese sentido hay un avance uno podría pensar que este debate no es solo el debate de la reforma constitucional es el debate de las cosas que ocurren en el país en función de la reforma constitucional pensemos que se ha producido en los últimos días una nueva ley de royalty altivinero que implica un volumen de recursos interesantísimo para regiones y comunas uno podrá discutir o no los principios y ese podría ser el inicio de otras formas de acceso a a recursos que sean algo más renovables uno podría hablar de la ley forestal de la ley acuícola o de otro tipo de legislación en que me parece de que lo que está ocurriendo constituye sin lugar a duda un avance significativo importante y eso va a ir ocurriendo simultáneamente al debate constitucional tercero yo creo que las tareas del gobierno regional están sumamente bien descritas en la ley 19.175 cuando nos sentamos a escribir pensábamos que había una larga cosa porque la ley municipal que era nuestra nuestra guía en ese minuto 1991 y yo ahí aprendí que había tareas propias tareas compartidas tareas en fin entonces nosotros optamos porque hubiese un capítulo que dijera las tareas principales las tareas sustantivas las tareas propias de gobierno general y ahí hablamos de inversión pública ordenamiento de territorio medio ambiente y fomento productivo nos ha ido regular en eso pero de algún modo uno podría pensar hacia el futuro que habría que reafincar en esos en esas tareas el quehacer principal del gobierno regional porque si no tenemos un quehacer específico de lo regional un quehacer específico de lo local esto se va a convertir en una cosa que va a terminar dirimiendo la contraloría que se va a judicializar tenemos que y eso será propósito si se aprueba la constitución como está planteada los textos de los expertos será producto de un tiempo legislativo que yo calculo dos tres años no tan sencillo porque va a haber que especificar una cantidad muy importante de cosas y desde ese punto de vista yo quiero reafirmar el esfuerzo de la inversión pública del territorio como la tarea consular la tarea toral como diría Pancho Fernández de los gobiernos regionales y en donde probablemente el aprendizaje de los últimos treinta años ha sido un aprendizaje interesante esto más allá de los porcentajes finales pero de todas maneras hay una práctica de manejo de inversión hay debilidades en ese sentido pero en fin hay otras cosas que pueden resolverse bien el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es un fondo de compensación aunque en determinado minuto dejó de ser totalmente compensatorio existe la historia práctica de que los convenios de programación existieron en la ley 19.185 y existieron en la práctica y que le dan un sentido estratégico a la acción ministerial y regional es una forma de coordinación extremadamente útil y buena desgraciadamente son una especie en extinción y que los gobiernos regionales reconozcan que hay inversiones ministeriales que deben seguir siendo manejadas por el ministerio pero que la asignación a proyectos específicos sea propia de los fondos de decisión regional lo que algún día se llamó ISAR son caminos suficientemente prometedores como para decir tenemos una cierta práctica en ese sentido eso reforzado a los avances producidos por lo menos declaratoriamente en materia de descentralización fiscaria y lo que acaba ocurrido con la ley del royalty me permiten pensar que es un tema sobre el cual podemos avanzar en materia de ordenamiento territorial los avances son mucho más limitados porque este es un país en donde pocas cosas son más complicadas que hacer un plan regulador un instrumento que en Europa y en los países desarrollados está pensado para ser un instrumento guía del ordenamiento de las ciudades fundamentalmente o de sus entornos rurales en un plazo de un año en Chile en promedio se demora 10 años es decir nos demoramos 10 veces más tiempo eso entre otras cosas está pensado de que la propia ley dice haga usted un plan regulador y para hacer un plan regulador decrete congelamiento es decir impida que se entreguen permisos durante el periodo de confección del instrumento y por eso es un año y el instrumento de congelamiento es de 6 meses prorrogable pero una sola vez que ocurre que los instrumentos de ordenamiento territorial salvo el caso de la región metropolitana en que el plan regulador intercomunal y sus variantes fueron variantes muy importantes para el pibio recuperado le tenemos escasa práctica en materia medioambiental tuvimos un enorme retroceso desde el punto de vista de la descentralización con la creación del ministerio de medioambiente porque cuando el ministro Benninger envió la ley que se convirtió en la primera ley del medioambiente en la 19.300 marzo enero de 94 esa ley tenía dos definiciones fundamentales la primera de ellas era considerar que lo medioambiental no era sectorial sino que lo medioambiental era interministerial y por tanto creaba una comisión interministerial dirigida desde la del ministerio de secretaria general de la presidencia en ese rol yo como subsecretario y Rodrigo de Gaña que estaba hace unos momentos con nosotros como director de la Colama desarrollamos en mi opinión una tarea extraordinariamente importante en materia medioambiental pero la segunda definición es que se crearon en cada región como dijo ministro Benninger en su oportunidad si creamos los gobiernos regionales para el guay entonces vamos a quedar estas comisiones espejo que son las comisiones regionales del medioambiente casi nadie recuerda que estas comisiones regionales del medioambiente tenían también la participación de cuatro consejeros regionales es decir había una forma de participación ciudadana indirecta de estas personas señoritas y señores consejeros regionales eso se ha perdido con la creación del ministerio en un país donde todo tiene que ser ministeriable hasta la secretaria presidencia de gobierno de ministerio o de plan maravillosa institución de este país como el DNP colombiano finalmente transformado en un ministerio para que después incluso se pierda la planificación y hoy día la planificación no está en el título del ministerio entonces y desgraciadamente la tarea del fomento productivo es la menos es donde menos hemos avanzado yo pienso que si Pedro Aguirre Cerda en su minuto dijo creemos la Corfo habrá llegado el minuto que surge a Pedro Aguirre Cerrado y diga en cada región del país va a haber un instituto fomento productivo que va a vincular el conjunto de las actividades productivas de las agencias públicas en el sitio productivo y van a crear las bases de los clases productivos junto con el ámbito privado y desde ese punto de vista vamos a tener un gran esfuerzo económico en el territorio y eso cuando diría de uno las posibilidades de desarrollo como Magallanes o como está pasando en la Estofagasta en la agua oceánica el hidrógeno verde lo eólico lo solar etcétera uno dice pero naturalmente habría que avanzar más en ese terreno pero esos son los terrenos de avance posible ya establecido en la ley 19.175 creo que lo que es válido para esta materia también es válido para ver cuáles son aquellas funciones propias del gobierno municipal yo rescato cuatro que no están tan nítidas en la actual ley de administración municipal y estas cuatro son la provisión de la mayor cantidad de servicios locales para la ciudadanía visto en el ángulo de decir todos aquellos servicios locales a cuña escala sea atingente que el municipio sea una entidad pensando en el principio de desde abajo hacia arriba para la definición de competencia la acción directa con organizaciones de bases territoriales para el fortalecimiento de los barrios a mí me parece que esta fusión es clave o sea el municipio el gobierno local el gobierno municipal es la entidad del sector público que trabaja con la ciudadanía organizada había en el proyecto de constitución fallida una disposición extremadamente relevante que establecía que cada municipio iba a señalar territorio en su comuna y que iba a haber una sola unidad de vecinos por cada uno de esos territorios lo cual fortalecía enormemente a la junta de vecinos comunidad territorial y que incluso podría dar lugar a la tercera papeleta electoral cuando haya elecciones municipales de que uno elija alcalde o alcaldesa ojalá bajo la misma metodología que se elige presidente de la república segundo segunda vuelta con 50% de los votos validamente emitidos una papeleta para consejal y una papeleta para mi representante del territorio para mi junta de vecinos pero con el principio de la dictadura de la total libertad para la junta de vecinos en fin entonces creo que esa tarea la tarea de recuperar el vínculo con el momento social es la tarea municipal de primera importancia creo que la protección permanente de la población lo que llamamos nosotros la protección social esa es tarea absoluta del municipio y por último el vínculo que desde el municipio hay que llevar a cabo con el mundo privado productivo para generar condiciones de lo que podríamos tener desarrollo local creo que por ahí estaríamos avanzando en él para esto y por lo que estoy ahora resumiendo así que no voy a acordarme de los puntos para esto entre otras cosas es necesario que el país tome ciertas decisiones fundamentales como por ejemplo transformar la subsecretaría de desarrollo regional en una entidad que lejos de tutelar dirigir controlar a los gobiernos regionales locales sea un instrumento de afianzamiento del proceso de descentralización y más bien de función de coordinación general creo que este país todavía tiene pendiente una transferencia muy importante de profesionales desde el nivel central hacia los niveles regionales y municipales y bueno y muchas otras tareas y creo que todavía nos falta en materia de compensación territorial que los recursos vayan hacia lo rural hacia las entidades pobres hacia las entidades apartadas creo que por ahí y naturalmente si tenemos más royalties acuícolas forestales etcétera estaríamos probablemente en un espacio mejor última reflexión ¿cuál es la factibilidad de que esto se llegue a cabo? factibilidad política ¿no? los republicanos creo que acá tenemos un peligro tenemos un peligro evidente no porque no lo digamos no van a existir y por lo tanto la fuerza para decirlo de otra manera la fortaleza del texto consensuado creo que el texto consensuado podrá tener insuficiencia algunas de las cuales serán resueltas por la ley o no en el devenir de los tiempos pero es un texto bien inspirado desde el punto de vista de que adopta acuerdos sobre existencia coexistencia de gobiernos subnacionales en conjunto gobierno central funciones de coordinación etcétera está básicamente bien entonces evidentemente los republicanos tienen la opción política que yo creo que la opción política periominante de ello es la moneda no la constitución política del estado y desde ese punto de vista probablemente al interior de los republicanos tratarán de hacer cierta buena letra para que esto pase como rápidamente sin necesidad de transformar sus sus grandes supuestamente principios que los hubiera ¿me entiendes? para que hubiera pabellones nacionales en cada uno de los territorios no sé el pensamiento o para introducir el tema del aborto y el divorcio como cuestiones prohibidas en la propia constitución política o sea no creo que los republicanos vayan a dar una lucha ideológica en función de sus principios principios que todavía están redactando dicho sea de paso pero entonces en ese sentido ahí hay un punto pero tenemos un peligro en segundo lugar la representación territoria la representación de los convencionales o como se llaman de los consejeros es de base senatorial y por tanto tiene una representación territorial más regional que lo que fue la de los 155 anteriores y por tanto va a haber representantes de distintas a los cuales el punto del territorio le suena y eso no deja de ser importante desde el punto de vista por lo menos darle factibilidad positiva al acuerdo de la comisión de expertos en tercer lugar se va generando un cierto sentido común en la sociedad chilena por de pronto contra el centralismo y que por tanto hay que hacer un representante también cierta trayectoria de sentido común que pudiera ser algo que valore hay una cuarta idea que es que las próximas elecciones son regionales y municipales y por tanto uno podría pensar y crecientemente el hecho de que este sea el espacio donde se va a dar una confrontación que desde el punto de vista de política nacional va a ser una primaria de la elección presidencial y parlamentaria en muchos sentidos puede hacer que los liderazgos regionales y municipales de los partidos o políticos etcétera tengan una importancia creciente en el tiempo futuro y no me estoy refiriendo solo al 16 o 17 de diciembre que es la fecha de la concesión me estoy refiriendo al año posterior que va a ser un año legislativo muy fecundo muy importante en este tipo de materia hay finalmente un último aspecto que me parece que todavía no está totalmente zancado en la Comisión de Expertos la Comisión de Expertos introduce la construcción política en la cuestión electoral de un modo mucho más manifiesto que lo que fue la experiencia pasada pero ha introducido por el momento en un borrador la idea de que en Chile haya un solo periodo electoral y que las elecciones sean únicas y simultáneas es decir que se elija Presidente de la República Congreso Nacional Gobernadores y Consejo Regional Alcalde y Consejales en un solo evento eso sería gravísimo desde el punto de vista del desarrollo de la descentralización chilena porque perdería identidad la elección de carácter territorial y creo que el actual ciclo de elecciones territoriales y elecciones presidenciales y parlamentarias es algo que habría que mantener creo que ese es un punto está fundado esto en este principio medio en mi opinión raro de que tiene que haber coherencia y que la única manera de que haya coherencia es que todo se lo lleve alguien desde la presidencia de la República hasta el último municipio porque eso es el principio que asegura la coherencia cuando es principio de la maduración democrática la cohabitación entre entre personeros ejecutivos del ámbito local regional y que tenemos un récord de cohabitación territorial nada de malo del mismo modo quiero terminar con esta idea que tenemos un récord de haber trabajado con la figura real de la doble dependencia de los intendentes que se perdió en la noche de los tiempos cuando apareció este personaje extraño que es el delegado presidencial los intendentes teníamos que trabajar los lunes, miércoles y viernes como representantes del presidente de la República y los martes jueves y sábado como cabeza ejecutiva de los gobiernos regionales otros lo hacían en la mañana y en las tardes etcétera de esta manera pero esta doble este doble rol no fue necesariamente negativo el récord de los 30 años muestra que las autoridades pudieron hacer eso y pudieron hacer eso bien adecuadamente también eso se tradujo en que los secretarios regionales ministeriales eran personas que dependían del ministro o de la ministra para las materias normativas ministeriales y dependían del intendente para las materias propiamente del territorio de la región yo nunca escuché que alguien intentara suicidarse porque tenía que cumplir ese doble rol pero parece que a alguno de los tribunos del derecho constitucional administrativo esto le parece una figura tremendamente anómala a mí me parece una figura feliz una figura que tiene 30 años de desarrollo muy positivo en general para el desarrollo del país creo que evidentemente hay tareas innegables de orden público de control etcétera no veo por qué esas tareas no las puede desarrollar un secretario regional ministerial del ministerio del interior de modo creo que también eso habría que hacer desgraciadamente el texto constitucional en la cápita y respectivo vuelve a recuperar con texto y escrito de nuestro gran amigo Egaña en la raíz que tiene que haber un representante del presidente de la república este si ese representante es como el prefecto francés uno podría hacer eso pero cuando ese representante tiene tuición de coordinación sobre las secretarías regionales ministeriales dejan al actual gobernador sin gabinete regional y cuando el gobernador no tiene gabinete regional va a ocurrir una solución a la chilena va a crear su propio gabinete regional a partir de las divisiones y va a tener 13 divisiones una por ministerio etcétera con lo cual el país va a tener redundancia va a tener un gasto de recursos adicionales etcétera porque por haber abandonado este principio de la doble dependencia que fue un principio que aunque jurídicamente pueda ser raro discutible o no sé cuánto fue un principio que acompañó 30 años de la descentralización chilena nada de malo desde el punto de vista por lo menos de la presión pública de modo que esos son en principio algunos de los riesgos los temores y las circunstancias que nos encontramos en síntesis un texto de la comisión de expertos que yo definiría como aceptable un texto que implica mucho trabajo futuro después de remisión legal etcétera un texto que valora sobre todo los gobiernos municipales establece el principio de autonomía pero un texto que sigue teniendo reminiscencias del estado unitario que desconfía sobre las entidades subnacionales al hablar de este delegado cambiándole el nombre no sé si le llamarán ahora representante nomás pero de todas maneras creo que es una figura francamente incómoda para cualquier proceso de descentralización que se quiera definir como tal en cualquier academia que era Universidad del Mundo gracias bien agradecemos la exposición del profesor Sergio comenzamos con la ronda de preguntas y le solicitaría por honor al tiempo que sean lo más consensuado posible también para respetar los tiempos de los expositores por favor por favor buenas tardes profesor profesora profesores comentario y pregunta hay una gran oportunidad bajo el principio de la inversión en la lógica de entrega de competencia es decir las competencias de servicio social de apoyo social pasen a la instancia local yo creo que sin duda es el gran elemento de propaganda de convencimiento de identidad en las comunidades sobre el proyecto constitucional creo que ese es un gran tema y a partir de eso la pregunta para la profesora en concreto cuando hablamos cierto a la comunidad de esta decisión que se tomaba a nivel central ahora deberá ser priorizada desde el punto de vista local y entregada a esa competencia ¿qué ejemplo nos podría comentar desde el punto de vista concreto? gracias profesor a ver hay tantos ejemplos como competencias del estado uno pudiese traspasar en principio pero en términos muy concretos hay algo muy relevante en lo que tú dices hay muchas normas constitucionales y eso es algo que tenemos que tener presente cuando votemos por este proyecto en definitiva al igual que fuimos llamados a votar sobre el anterior es que uno tal como decía el profesor Galilea muchos temas se entregan al legislador en definitiva por lo tanto acá tú tienes principalmente lineamientos generales principios etcétera en relación a los cuales las normas que luego desarrollemos no pueden oponerse porque vulnerarían el principio supremacía constitucional eso es como el parámetro general pero luego tú tienes una experiencia muy larga en Chile y en muchos países del mundo en que hay normas constitucionales que terminan siendo normas programáticas yo puedo decir vamos a atender vamos a promover la transferencia de competencias con el respectivo apoyo financiero humano etcétera para el desarrollo en que finalmente la mayor cantidad del presupuesto público vaya a dar hacia los gobiernos subnacionales al igual que la mayoría del ejercicio de las competencias públicas eso es lo que se está planteando en términos generales y puede ser como tú bien dices muy atractivo para las para las regiones para las localidades etcétera pero hay muchas normas constitucionales que quedan como normas programáticas un ejemplo cualquiera en la constitución del 25 había un artículo 87 que ordenaba crear tribunales contenciosos administrativos en la constitución política de 1980 en el artículo 38 se ordenaba crear los tribunales contenciosos administrativos hasta el día de hoy no tenemos tribunales contenciosos administrativos pese a que se contemplaron en las dos últimas constituciones y recién en el año 89 en la primera reforma constitucional se quitó esa orden de la constitución política del 80 por lo tanto estas declaraciones de principio no dice va a haber coordinación pero puede no haberla ¿te fijas o no? pueden haber políticas públicas coordinadas como pueden haber políticas públicas que no tengan en definitiva ni un ápice de respeto de estos principios constitucionales que se están planteando y por eso muchos temas probablemente van a ser litigables ¿por qué? porque justamente se va a decir bueno esta política esta ley que se está implementando ¿es coherente con lo que dice la constitución en estas materias? ahora como dice el profesor esto no hay que levantarlo mucho no hay que levantar mucho ruido porque efectivamente hay algunos de estos temas que están siendo en alguna medida tienden a fortalecer la descentralización todo el tema este que vimos de las normas respecto a administración financiera impuestos recursos son normas interesantes por lo tanto que luego viene la discusión de cómo las desarrollamos pero no hay que hacerse la total expectativa de que van a desarrollarse pronto o ni siquiera que van a desarrollarse por lo que les comentaba muchas normas quedan en el papel esperemos que no sea el caso yo voy a contar la asamblea provincial las asambleas provinciales están establecidas en la discusión de 25 nunca hubo un reglamento para que pudiera operar entonces a mí tampoco me parece tan sólido la afirmación de que lo local tiene que ver todo y para arriba está puesto pero no está puesto con letras mayúsculas para gusto mío entonces está repetido a la ley entonces hay un elemento menor esos verbos propenderán van a ser bifal para por lo menos para argumentar o para no hacer bien muchísimas gracias otra pregunta consulta que surja si de hecho tengo acá una pregunta para los profesores que me digo de forma interna es que opinan respecto a que los gores están convirtiéndose en municipios mayores que existe menor gasto público e impera la puesta en marcha de proyectos que deben ir acompañadas de su visión y no la de los alcaldes y el territorio existe como dato que en materia de transferencia de capital se realizaron transferencias para casi el 39.4% por ciento media nacional lo que va en desmedro de las administraciones subnacionales como los municipios profesor mire el de el de probablemente la pérdida de fortaleza del del gore de los gobernadores regionales tiene que ver con un factor distinto que es la la presencia de este de esta intromisión institucional del del delegado presidencial que ha hecho que los gobernadores no tengan gabinete regional o no luchen por tenerlo que no habría ninguna razón para que un gobernador o gobernadora no citara a los secretarios regionales y ministeriales para debatir sobre la estrategia de desarrollo o sea para debatir sobre o o anteproyecto regional de inversiones que son materias propiamente sin embargo por alguna razón ningún gobernador lo ha hecho entonces ningún gobernador ni siquiera flíes que es el mejor gobernador y el más austral de chile ha citado a los secretarios regionales ministeriales para decirle conversemos sobre la estrategia conversemos sobre una cosa que inequívocamente es del gobierno regional a lo que no podrían oponerse ¿me entiende? entonces eso mismo ha desdibujado el rol del del gobierno regional en términos de su conducción estratégica entonces quien hace la pregunta me menciona entonces se ha convertido en un alcalde mayor se ha convertido en un presidente del consejo regional que distribuye fotos del FDR y desde ese punto de vista juega un rol en relación al rol que desempeñaba anteriormente tanto flíes como Rego y Rodrigo Díaz que fueron intendentes sienten ellos que tienen o han vivenciado que tienen muchas menos atribuciones que las atribuciones que tenían cuando eran intendentes entonces como después de una elección democrática la figura resultante sea subvaluado en el contexto general de la descentralización la 19.135 fue una tremenda ley pero la modificación de ley del año 2017 es una pésima ley es una ley que implica un retroceso sustancial en el proceso de descentralización chilena y parte de esos resabios se termina consagrando en el proyecto de los expertos cuando hablan de un representante del presidente de la república entonces creo que es muy difícil hacer gobierno regional en esa perspectiva y al ser difícil hacer gobierno regional en esa perspectiva y ver una cierta emergencia del rol de municipio que yo creo que está más más sólido más fuerte más claro menos intervenido porque históricamente aunque no sea el municipio una entidad reconocida como de gobierno hay cuestiones de autonomía hay referencias a la autonomía municipal a lo largo de una legislación frontosa chilena en ese sentido y cuando hay liderazgo fuerte tú tienes alcalde y alcalde de más ejecutivos municipales potentes que gobernadores regionales potentes bien muchas gracias profesor y bueno por honor al tiempo agradecemos la participación de cada uno de ustedes también a las personas que se conectaron vía streaming y también a las que nos están acompañando los invitamos también a tener un servicio de café muchas gracias por su participación muy amables gracias